Yo espero y tú no llamas ¿Qué pasa con este amor? Es mejor que lo hablemos Falta más comunicación No lo arruinemos con tonterías No lo arruinemos Hace falta más comunicación Llámame, llámame por favor Quiero, quiero oír tu voz Llámame, llámame por favor Quiero, quiero oír tu voz Llámame, llámame, llámame y no me atiendes Lámame, llámame, llámame y no me atiendes Y llamo, 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 no me entiendes Si te llamo y no contestas ¿Dónde es que está tu amor? Si no quieres que hablemos Llámame y dímelo No lo arruinemos con tonterías Toma silencio Hace falta más Comunicación Llámame, llámame por favor Llámame y dímelo Quiero, quiero oír tu voz Llámame, llámame por favor Por favor, hazlo Quiero, quiero oír tu voz Hágame, grítame por favor Llámame por favor Quiero, quiero oír tu voz Llámame, llámame por favor Llámame, escúchame mi canción Por favor, hazlo Quiero, quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero,